Yo estoy confiando Señor en ti Tú eres tan fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque de visor Yo estoy confiando Señor en ti Yo estoy confiando Señor en ti Tú eres tan fiel Señor Tan fiel a mí Tú eres tan fiel Señor Nunca me has dejado Aunque de visor Yo estoy confiando Señor en ti Hoy más que nunca Señor Yo te amo Hoy más que nunca Señor Te necesito Y hoy más que nunca Señor Quiero decirte Que te amo Hoy más que nunca Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eres la rosa Dios ha besado Para mí Te amo 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 Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Aleluya 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 Gracias.